Bendiciones familia y espero que estén pasando bien el toque boricua pasando por aquí solamente para hacerte dos preguntitas. ¿Te gustaría que compartiera contigo otro tembleque? Yo sé que ya he hecho ya como dos de nutella, de piña colada, pero este de café. Comenta abajo si te gustaría y también si te gustaría que te hiciera otros pasteles. Sí, yo sé que ya yo hice uno, pero estos serían otros. ¿De qué? Mira para allá, de este malangón que está aquí, de malanga y es de la malanga violeta, la morada, no la blanca. Y solamente llevaría esto, nada que si mezclado con guineo, que si yaotía, que no, es solamente de malanga y lo voy a estar haciendo con carne de cerdo. Así que tú me dices abajo en los comentarios si te gustaría ver estas dos recetas antes que llegue. Mire, la nochebuena, navidad, que ya viene a la vuelta de la esquina. Esto es la semana que viene ya familia, así que cuento contigo y voy a estar leyendo los comentarios. Bendiciones, abrazos a todos.